Directivas de Salud de Ecopetrol dieron a conocer detalles del contrato celebrado entre la compañía de petróleo y la empresa social del estado S de Barranca Bermeja para la prestación del servicio de salud para sus afiliados. Es un contrato que ya viene en ejecución y que con la nueva empresa contratista mantiene los mismos servicios actuales para la sostenibilidad y la garantía de la atención de cada uno de nuestros beneficiarios. Es un contrato de atención para algunos servicios del primer nivel, como son la consulta externa médica general, la consulta de urgencias, los servicios de promoción y prevención, entre otros. Por su parte, la Unión Sindical Uso reaccionó frente a este hecho. Ellos consideran que la S Barranca Bermeja no cuenta con el músculo financiero para atender la demanda de los afiliados de Ecopetrol. Como buscamos ya inclusive sacar un comunicado oficialmente por parte de la Dirección Nacional del Sindicato, donde primero pues plantea la comunidad que no estamos en contra de que a la S Barranca Bermeja progrese, tenga futuro. Frente a esta contratación hay previsto una asamblea para el próximo lunes por parte de los beneficiarios del Servicio de Salud de Ecopetrol a partir de las 6 de la mañana en la Policlínica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!